Ojo, porque Malagón se duele y no se puede reanudar hasta que Malagón dé la indicación de que está bien físicamente, aunque Marco Antonio Ortiz dice juegue. La gente le pide a los Tigres que vayan hacia adelante. Esperan seis adentro del área, servicio, Córdoba. ¡Gol! ¡Gol! Con AT&T, lleva a Tunay con tres incluidos, reaccionó Tigres. El centro desde la izquierda, Ossiel Herrera con el remate de cabeza, nadie marcó. No pudo llegar Luis Ángel, Malagón y Tigres. Faltando 20 minutos, despierta, empate el partido. La final está abierta, la gente lo celebra y el volcán explota. ¡Ah! Tigres, la pelota parada, el dolor de cabeza. El América, Daniel Yardín, es su gol por México. Gol que beneficia siendo unificados por Huracán Ortiz con 15 elementos. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDENE, uno a uno. No es nuevo, no es nuevo. Ahí están empujándose, Quiñones con Angulo. Y queda un espacio muy bien aprovechado por Ossiel, prácticamente solo. Esto le ha pasado a la América cualquier cantidad de veces en estos últimos años. Ricardo, Antonio y Lavolpe se quejaban los de la América de que Malagón estaba dolido. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!